Bien, decime nuevamente lo de Fernández. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? 29 de mayo, una temperatura de 21 grados. Tengo acá mi computadora humana, que la tengo acá, mi tablet, la tengo acá al lado. Y va a bajar a 10, bien, correcto. Ahí me está hablando la notebook. La tengo acá, es una tablet en realidad, grande. Es de 42 pulgadas. Bueno, saludamos a toda la gente que está ahí al lado. Tenemos un montón de cosas para hablar. Hoy es San Viernes. Tengo para comentar un montón de cosas. Les quiero decir que la semana que viene vamos a estar llamando a todos los artistas que se autoconvocaron. También lo quiero llamar a Pierro, porque él también tiró unas cositas bastante importantes. Fíjense que soy redaria, estoy en las redes todo el tiempo, así que sé más o menos lo que está pasando. ¿Tenemos algo, Daro, para adelantar después? Bueno, podemos conseguir, aunque sea lo de los artistas autoconvocados y lo que respondió Pierro, que es artista de la ciudad de Rosario también. Bueno, les quiero comentar que este fin de semana va a ser frío, me está diciendo la tablet de 42 HD que tengo. Empieza a bajar la temperatura. Bueno, correcto. Vamos ahora a presentar una nota donde Alberto Fernández, nuestro presidente, decía cómo se va a reactivar, cómo se está armando la economía para que se reactive cuando salgamos de esta pandemia. Ahí lo tenemos, imágenes. Nosotros ya estamos trabajando en la etapa de la post-pandemia. Si por post-pandemia se interpreta ver cómo se vuelve a poner en marcha la economía. Bueno, la verdad es que ese país centralista del que hablaba Gildo existe. Y el país centralista piensa que tenemos una cuarentena en toda la Argentina que impide producir, que impide desarrollarse. Y la verdad es que cuando uno mira el mapa de la Argentina, el problema queda circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, a sus alrededores, al Chaco y a Córdoba en menor medida. Y el resto del país está retomando la actividad normal dentro de la nueva normalidad que tenemos. Porque la nueva normalidad, entre otras cosas, nos obliga a andar con barbijos y tratar de guardar distanciamiento. Y bueno, tratar de tener cuidados que hacen falta tener. Pero ayer con Axel estuvimos en la reapertura de Toyota, donde trabajan 3.000 personas. La semana anterior estuve en Volkswagen, donde trabajan otra cantidad similar de personas. Estuve en Tucumán, en Escaña, donde trabajan 500 operarios. Estuve en Santiago del Estero, en una enfadadora de alfalfa, que es el mayor exportador de alfalfa de la Argentina. Y ahí trabajan cerca de ciento y pico de personas. Y todo eso es actividad económica que empieza a funcionar. Y en el mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue evitar que la economía se derrumbe, como se derrumó en muchos lugares del mundo, y que con ello se derrumbe el empleo. Somos uno de los cinco países, algunos datos que hay circulando en el mundo, que más ha preservado el empleo en la pandemia. Con lo cual yo tengo la expectativa de que, en cuanto esto pase, todo empiece a funcionar a gran velocidad. Ah, bueno. Bueno, ahí compartíamos el mensaje positivo de Alberto. Vamos ahora a compartir otras imágenes. Y se cumplen 15 años de la primera campaña del aborto aquí en la ciudad de Rosario. Perdón que me trabé porque estoy leyendo y hago dos cosas al mismo tiempo. Como les dije, tengo una tablet humana. Nuestra primera marcha. Ahí estamos. A ver. Se cumplen 15 años del inicio colectivo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que comenzó a tomar forma en el 2003, durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. En aquella histórica asamblea del año 2003, la militante feminista Dora Koledewski hizo un enfático y profundo alegato en defensa del reclamo, pero enmarcado en un concepto mucho más abarcativo aún, que es la defensa de la dignidad del colectivo femenino. No estamos luchando por una cosa sectorial. El aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca. Estamos luchando por un cambio en el mundo, por un cambio en la humanidad. Esto tenemos que tenerlo claro. Por la dignidad humana estamos luchando. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se lanzó de manera oficial el 28 de mayo de 2005, con la Junta de Firmas para entregar al Congreso, en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país. Desde entonces, año tras año, el reclamo no se acalló nunca, pese a las presiones y muchas veces agresiones de parte de los sectores antiderechos, vinculados en muchos casos a organizaciones sociales de neto corte religioso. Esta sociedad que empezó a moverse, de la cual nosotras somos el resultado, esto es el resultado, sigue moviéndose, no está estática, y nos plantea muchas cosas para hacer. Depende que nosotros también estemos en movimiento, porque si ponemos el centro en la dignidad, la dignidad va a ser el propio movimiento, y nosotros caminamos en este sentido. Y no es una cosa sectorial, es la lucha por un mundo diferente, un mundo que no solamente es posible, como decía Algo, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana. Así pasábamos imágenes de la primera marcha con el aborto. Vamos ahora a compartir una noticia que ayer nos sorprendió a muchos a través de las redes, obviamente sin contacto con él, porque él es un actor de Buenos Aires, Gustavo Guillén con 57 años, ayer fallece por la tarde en medio de una operación, cáncer de próstata. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero también quiero aclarar esto, porque está bueno. No muere por cáncer de próstata, muere en la operación porque le surgió otra cosa. Así que bueno, vamos a verlo. Está importante esto que lo diga porque hay mucha gente que está en tratamiento y por ahí esto es como que aplaca un poco la ansiedad de un montón de cosas. Pero vamos a ver lo que pasa. Gustavo, contanos cómo empezó tu carrera y tus inicios. ¿Cuáles fueron tus trabajos? Mi carrera empezó en el año 87, 88 más o menos. Empezó de una manera muy curiosa porque en realidad yo estaba en plena discusión con una expareja, no había hecho nada en televisión, moría de ganas por hacer televisión, ya había estudiado y en medio de la discusión pasa una mujer, vuelve a pasar, vuelve a mirar, vuelve a pasar, vuelve a mirar. Y la tercera vez que pasó se detuvo, me preguntó, ¿te gustaría trabajar en televisión? Y yo, pues imagínate, le agarré todo lo que estaba haciendo en ese momento, ya dejó de ser importante y le dije, sí, ¿dónde, cuándo, cómo, con quién? Los primeros fueron, bueno, la cuñada, Mándote 2, Manuela, que fue la primera coproducción que hice, que fue, por otra parte, la primera coproducción que se hizo a nivel internacional, que me dio la posibilidad de grabar exteriores, que yo no lo podía creer porque hacía muy poquito que empezaba mi carrera y me llaman un día de la productora y yo estaba sin laburo en ese momento, estaba bastante mal, y yo en el teléfono en casa, entonces me dice, te llamamos a la productora Crustel para... Perdón, ¿habla Gustavo Guillén? Sí, sí, con él. Te llamamos porque estamos interesados en que trabajes en una coproducción con Grecia Colmenares y con Jorge Martínez, para lo cual tendrías que viajar a Europa y grabar exteriores en Madrid y Roma. Corté. Corté y dije, no, me están cargando. Ahí compartíamos una nota de hace un tiempo, un recuerdo de Gustavo Guillén, lamentable muerte de él, un hombre joven, lamentablemente su carrera fue exitosa, en muy poco tiempo se hizo muy conocido, y bueno, últimamente ya estaba ahí como peleándola como todo el mundo, para poder laburar, lo afecta a esta pandemia, tiene que dejar de hacer radio, y bueno, todo eso, el estado de ánimo en las enfermedades es muy importante. Yo tengo que contarles un poco también, y salir un poco de esto, y contarles de la novela que el 3 de junio se estrena a través de las redes, de nuestro canal de web digital que es este, que es Tienda TV Más, a través de nuestro canal 28 que es este, que es el 28 de aire, a través de YouTube, MR Audiovisual, y a través de todas las redes que vamos a tener más, vamos a tratar de incorporar más redes para que ustedes puedan vernos, y poder compartir esta novela que es netamente Rosarina, con mucha gente que no solamente son cantantes, sino también que son actores, y bueno, le agradezco a Mariano García que va a estar trabajando acá con nosotros, Silvina Rizzo también que es actriz. Vamos a compartir un poquitito el adelanto para que se enganchen el día miércoles a las 9 de la noche por Tienda TV Más, por nuestro canal 28, nuestro canal TV Más, y nuestro canal digital, vamos. Hace tiempo que me vengo derrumbando paso a paso, escalón por escalón Hace tiempo de que el día del engaño voy cayendo del barranco y sin control hubo un ángel convirtiéndose en demonio hubo un cielo que al final se desplomó y una boca incitante y mentirosa y una voz que me arrastraba hacia el horror el último escalón Ya lo ves, he bajado pidiéndote perdón en absurdos llamados Bueno, el 3 de junio los esperamos a todos para esta novela que es la tercera DMR audiovisual Así que bueno, los esperamos a todos Nosotros acá seguimos trabajando como se puede Estamos todos iguales Estamos todos sin tener ingresos Estamos todos sin tener un mango Pero bueno, peleándola y trabajando acá, haciéndonos gamba Acá somos 3 los que estamos trabajando y seguimos con esto adelante Quiero comentarles Fernanda Cigliani estuvo en todos los barrios que está en la actualidad repartiendo alcohol y repelente para toda la gente de todos los barrios porque también no nos olvidemos que está el dengue Así que bueno, vamos a ver un poquitito de imágenes de ella Aconsejarla de la ciudad de Rosario Fernanda Cigliani Aconsejarla de la ciudad de Rosario Bueno, ahí les mostramos un poquito lo de Fernanda Cigliani que están merenderos y comedores de la ciudad Diferentes lugares Nosotros pasamos todas las notas que ustedes mandan Nosotros se las pasamos y tratamos de que bueno, de que se pueda repartir en todos lados en todos los comedores y merenderos también, por supuesto Bueno, contarles que después que termino yo con el noticiero viene Jesús la novela Jesús que vamos por el capítulo número 22 o 23 22 Bueno Ya Jesús que se conoció con los apóstoles ya lo están siguiendo bien, correcto Está buenísima la novela nosotros arrancamos dos semanas antes con esta novela que está muy buena para el que la sigue y le gustan las historias la cuentan de una manera diferente Luego estamos con el resumen de la semana con Marcela Dinorfo en vivo, sí, por supuesto en vivo por aquí por TVMAS y por nuestro canal de web y también hoy por la noche 103.5 Engánchense porque vamos a estar con la mesa de arriba con el Mago Blanche y bueno, con la gente que viene a hacer ese programa que está genial está muy, pero muy bueno No se olviden que tenemos una plataforma digital www.tvmas.com.ar No se olviden de nuestro canal de aire que si tenés el Smart pa, 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 pa te cambias cable aire con el control remoto nada más que eso si tenés Smart el 28 ahí no vas a encontrar y también nos podés encontrar a través de este canal de web que es Tienda TVMAS MR Audiovisual en vivo YouTube Mañana a las 10 y media me están diciendo que está el programa de Chimento número 1 que es espía de la ciudad de Rosario la conducción de Leandro Gambetta Andrea López Mediza los panelistas son geniales le mando un beso para Moni Lop también para para Facundo y para siempre me olvido los nombres bueno le mandamos para Marina Lalinde es un beso grande para ellos que son los que hacen espía y están en sus notas y hablan del espectáculo de lo que está pasando con cuestión de la gente de los artistas autoconvocados de lo que salió que me parece fantástico pero hubo una crítica importante ustedes pueden opinar del otro lado eso lo vamos a estar hablando el día lunes vamos a tratar de hacer notas con algunos de los autoconvocados para hacerla a través de Zoom para hablar con ellos y que ellos se expresen como tengan ganas de expresarse y también por supuesto con Bruno Pierro que fue el que hizo una cosa impresionante escrito en Facebook que también quiere hacer su descargo nos encontramos el domingo en la radio porque yo estoy con domingos especiales a las 10 de la mañana hasta las 2 y media les hago compañía con toda música retro les mando un saludo a Cadetería Rosario a Miri Marquela Monona a Verdulerías del Sur a Carnicería Figueroa a Marta Eliana Guerra a mi odontóloga a Alejandro Bertero mi peluquero a Sarmiento 1130 saludo a toda la gente que comparte conmigo muchas gracias por la novela que ya la próxima semana se estrena y que tengan un buen fin de semana nos reencontramos el lunes con novedades con notas muchas notas que tengan un buen fin de semana Consejo Municipal de Rosario siempre cerca de la gente ¿Qué?